Bien, en estos momentos tenemos ya unos órdenes de allanamiento precisamente para atacar estas ollas, para atacar estos puntos que generan sobra, generan inseguridad y miedo en nuestra comunidad, lo cual no lo podemos permitir como institución. ¿Siguen las recompensas, Cordel, para los araucanos de bien? Total, total, 100% comprometidos y sí van a seguir las recompensas, porque no podemos dejar que se incremente un delito cualquiera que sea en nuestro departamento. Se hablaba de un tema de limpieza social que estaba ocurriendo dentro de la capital araucana. ¿Ustedes como autoridades qué le dicen a la comunidad? No, que se sientan tranquilos que eso no está ocurriendo, eso no se está presentando, para eso están nuestras instituciones en todos sus niveles para controlar eso que sí se llegase a presentar. Hasta el momento no hay información de ese tipo de actividades que se presenten en nuestro departamento. ¿Y las víctimas que se vieron sobre el sector de la comuna aún no? Ahí estamos en los procesos investigativos de antecedentes de todos y cada uno de ellos. Unos tienen por tráfico, por disputas territoriales, lo cual es obviamente la presencia institucional con los grupos especiales que vienen creando, que ya los estamos viendo aquí en el municipio. Entonces es para eso, para evitar que se presenten esas disputas, porque al final lo que genera es un estigma en nuestra población, que no lo vamos a permitir como fuerza pública, en este caso como Policía Nacional. El alcalde habló del decomiso de unos fusiles y de una persona que estaba... Es precisamente de acuerdo a todos estos seguimientos y operaciones que se le veían haciendo a este señor, él es mostrico, en una de estas actividades se logró la encautación de un armamento, una munición, la cual era, pertenecía a este grupo delincuencial y con lo que ha temorizado a nuestra población. ¡Gracias!